Amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente ombligo de semana. Estamos a miércoles 7 de junio del año 2023 y hay información que darles a conocer. Bueno, ya se podría decir que ya inició la carrera por la grande, ya se podría decir eso. Porque el primero que dio a conocer el día de ayer, que va a dejar su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, lógicamente es el canciller Marcelo Ebrard. El próximo lunes a primera hora deja de ser secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque ya es hora de iniciar un proceso de esto de quién va a ser el candidato presidencial que va a representar a la 4T y le va a dar continuidad a la 4T en la próxima administración. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema. De hecho, es un tema interesante porque no sé si ustedes recuerden qué fue lo que decía la carta que dio a conocer Morena. Ya hace unos cuantos mesesitos, mesesitos atrás. Hay que tener piso parejo. Ahorita les voy a decir a qué me refiero con eso y a qué se refiere también Morena con eso. El PAN ya dijo desde hace ya unas cuantas semanas que hay que buscar un millón de firmas para ver quién es el que tiene buen perfil adentro del PAN. El que tenga el buen perfil adentro del PAN pues va a ir en contra del candidato que va a proponer el PRI y que va a proponer el PRD. Bueno, una vez teniendo a sus candidatos, de ahí va a salir solamente uno, supongo que así lo van a hacer, de ahí va a salir solamente uno que represente la coalición Va por México. Bueno, vámonos por parte. De hecho, el presidente López Obrador mencionó hoy en torno, bueno, dijo unas palabras en torno a la renuncia del canciller Marcelo Ebrard. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente López Obrador hoy en conferencia mañanera? Pues dijo esto. Por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba. Como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés del PT. También ha expresado y tiene todo su derecho a participar. Y también por el verde. Sí, entonces ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio. Pues yo tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito. Algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, la imposición del presidente. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, despejando la duda. Porque lo primero que se nos viene a la mente cuando se da un anuncio que voy a dejar un cargo público federal es porque hay diferencia entre el servidor público y el ejecutivo federal. En esta ocasión no hubo nada de eso. Simplemente el presidente dijo, él deja el cargo, ya lo anunció. ¿Por qué? Porque él es uno de las corcholatas que busca ser candidato presidencial. En serio. Y no se descarta, también lo dijo, no se descarta que para los próximos días también se dé un anuncio también por parte de los que buscan ser candidatos presidenciales. Ahí está Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto, que son de Morena. Y por parte de Fernández Noroña. Que el cual, yo a Fernández Noroña, en serio, yo a Fernández Noroña, yo lo veo más como secretario de gobernación. Ese es mi punto de vista. Es lo que yo opino por parte del candidato del diputado Gerardo Fernández Noroña. Yo lo veo más como secretario de gobernación que como presidente de la república. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de un comunicado que dio a conocer Morena ya hace varias semanas atrás? O sea, unos cuantos meses atrás, como dos meses, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué decía esa carta? Una parte importante que decía que era tener piso parejo para todos. Piso parejo para todos. Y esto me puso a analizar bien las cosas. El presidente dijo, no se descarta que en los próximos días también los que buscan ser candidatos presidenciales, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, también presenten su renuncia. Para dedicarse de lleno, para buscar los votos, para que sean candidatos presidenciales que le den continuidad a la cuarta transformación en la siguiente administración. Así que no se descarta. Piso parejo. Piso parejo. ¿Qué quiere decir? Si el canciller Marcelo Brat ya dijo, el lunes dejo de ser secretario de Relaciones Exteriores y me voy a dedicar de lleno a buscar el voto, la simpatía, la aprobación de los mexicanos, pues dejo a la cancillería. Y va a ocupar alguien más ese cargo que estoy dejando. Y yo me voy a preocupar más en buscar la aprobación. Claudia Sheinbaum también va a hacer lo mismo. Bueno, deberían de hacer lo mismo, si es piso parejo, pero a mi punto de vista y a mi opinión, el canciller Marcelo Brat, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal no deberían dejar su cargo. Ellos deberían seguir puliendo, trabajando en el cargo que están ejerciendo actualmente, porque lo están haciendo perfectamente. El canciller Marcelo Brat con el tema de Estados Unidos, fentanilo, tráfico de armas, etc. Un excelente trabajo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cada vez que el presidente se enferma, a él se le encarga estar enfrente de las cámaras en la conferencia mañanera, responder a todo. Y también el presidente, cada vez que no puede ir a un lugar, manda al secretario de Gobernación, por parte de él, a hacer ese trabajo, en representación del Ejecutivo Federal. Y Claudia Sheinbaum, que está haciendo un excelente trabajo en la Ciudad de México, también deben de seguir puliendo. Y esto de Ricardo Monreal, ¿qué les puedo decir? De Ricardo Monreal no puedo opinar mucho porque sabemos que ha hecho jugadas chuecas en torno a la cuarta transformación. Bueno, esto con el tema del piso parejo, en serio, ya el canciller Marcelo Brat ya se adelantó, ya se adelantó y dijo el lunes, dejo de ser secretario de Relaciones Exteriores, me voy a dedicar de lleno a buscar la aprobación de los mexicanos. Y le quiero adelantar a mis compañeros de partido que también buscan ser candidatos presidenciales. Eso es lo que debería de hacer también Claudia Sheinbaum. O sea, si va a haber piso parejo, todos tienen que dejar su cargo. A mi opinión, para mí eso está mal. Está mal porque deberían de encargarse aún más, seguir puliendo, seguir demostrando que se puede hacer un excelente trabajo hasta el último día de mi gobierno. Y estando en este trabajo que estoy ejerciendo, yo sé que los mexicanos van a ver lo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, mi trabajo va a hablar por mí. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo, pero bueno, es la decisión de cada quien. Si el canciller Marcelo Brat ya renunció y se va a dedicar de lleno a buscar la aprobación y ya no se va a preocupar de lunes en adelante, qué tema surge fuera de nuestro país, con el tema de Estados Unidos principalmente, ya no se va a preocupar. Se va a encargar otra persona, yo ya no tengo nada que ver, yo estoy ocupado en esto. Claudia Sheinbaum también va a hacer lo mismo. Al igual debería hacer lo mismo también que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero es decisión de cada quien, es decisión de cada quien. Pero señores, no se descarta, en serio no se descarta de que las corcholatas de la 4P también sigan el ejemplo de Marcelo Brat. Y así va a haber piso parejo, porque lo que se pidió en aquel entonces era piso parejo. El canciller Marcelo Brat ya va a dejar su cargo y se va a dedicar de lleno a buscar la aprobación. Y los otros no lo van a dejar y van a estar ocupados trabajando. Claro que el que va a tener ventaja va a ser el canciller Marcelo Brat. Y eso no debe de ser así, debe de haber piso parejo. Así que la decisión la van a tomar ellos. Si va a haber piso parejo, yo digo que renuncie en todos que estén en sus cargos actualmente. La jefa de gobierno, el secretario de Gobernación y también Ricardo Mondial. Y así tener piso parejo. Andar de estado en estado, buscar la aprobación de nosotros. Así que ahora sí que es decisión de cada uno, pero ya el canciller Marcelo Brat ya se adelantó el día de ayer. Y hablando de buscar votos, lo que a mí me da risa es lo de la derecha que empezaron a circular la imagen que les puse el día de ayer. Esto, donde Morena gobierna 22 estados, el PAN gobierna 5, el PRI gobierna 2 y el VERDE 1 y Movimiento Ciudadanos 2. A mí me da risa porque empezaron a decir que hay tiro. Les pongo nuevamente esa imagen, donde el total de votos que obtuvo Morena, PT y el VERDE en los dos estados, los votos completos que obtuvieron los dos estados, fue de esta coalición 4T, es de 3.548.410 votos. Mientras que del otro lado son de 3.494.061 votos. En serio. O sea, yo me puse a multiplicar. A multiplicar y ellos están confiados de que podemos ganarle en 2024. Me puse a multiplicar, me puse al nivel de Kenia López Obrada. ¿En qué sentido? Me puse a multiplicar y multipliqué 3.548.410 por 22 estados que gobiernan Morena y 1 del VERDE, el cual son 23 estados. Lo multipliqué por los 3 millones y me da, vamos a ponerlo en cifra cerrada, me da un total de 81 millones para la cuarta transformación. Mientras, mientras que del otro lado, este multipliqué, 3.494.061 votos por 7, y esto me da un total de 24 millones de votos. 24 millones de votos. O sea, que el 19% se queda todavía sin votar. Pero es un claro ejemplo de que 81 millones de votos es lo que obtendría Morena, PT y el VERDE juntos para las elecciones presidenciales del 2024, para el próximo año. 81 millones de votos. Mientras que esta coalición va por México tendría 24 millones de votos. Y ellos todavía dicen que hay tiro. Ellos todavía no se ponen a pensar, y se los vuelvo a decir, que con el VERDE y MORENA, MORENA 22 y el VERDE un estado, son 23 estados que tiene a favor la cuarta transformación. Mientras que esta coalición va por México, 5 del PAN y 2 del PRI son 7. De los movimientos ciudadanos, solamente estos. Pero aún así, o sea, prácticamente son 24 millones contra 81 millones de votos. Y ellos todavía están ilusionados, están inyectándole a los mexicanos ahorita, de decir que podemos ganarle. Le podemos ganar. Pero no se dan cuenta. En serio, no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, de que MORENA tiene, la cuarta transformación tiene 23 estados. 23 estados, que el cual le van a dar 81 millones de votos. Mientras que ellos van a recibir 24 millones de votos. Ahí está. Me puse al nivel de Kenia López-Rávada, haciendo, comparando los dos votos que obtuvieron en Coahuila y Estado de México. O sea, le llegamos a MORENA, a la cuarta transformación, juntando los dos votos, del Estado de Coahuila y del Estado de México. O sea, y no se ponen a ver cuántos estados tiene gobernado MORENA. Y un aliado que es el verde, los 23. Increíble, señores. Así que, hasta ahí les debo la información, señores. Así que, si va a haber piso parejo, lo más seguro que en los próximos días también, este, no creo que renuncie Claudia Shema. Yo digo que va a pedir, este, ¿cómo se dice? Este, permiso o algo así, no me acuerdo cómo le dicen. Pero sí, va a pedir permiso para ir, este, igual ir de gira para buscar el voto, buscar la aprobación de nosotros. Al igual que el secretario de Gobernación, también me imagino que va a dejar a alguien interino, este, que se encargue de secretario de Gobernación, al igual que por parte de Claudia Shema, que va a dejar, me imagino, a su secretario de Gobernación, a cargo, en lo que ella está de gira, con este tema de buscar aprobación y votos para ser candidata a presidencia. No va a renunciar. Yo digo que no va a renunciar. Este, Claudia Shema no va a renunciar. El secretario de Gobernación, no sé si vaya a renunciar. Yo no digo que vaya a renunciar. Este, no va a, no, pero sí va a poner a alguien que lo cubra. Mientras, él también esté de gira buscando la aprobación y votos para que cualquiera de esos cuatro, Ricardo Monreal, Claudia Shema o Marcelo Radt y Adán Augusto buscan ser candidatos presidenciales. Así es. Bueno, hasta ahí les dejo la información. Así que yo les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente ombligo de semana. Ahí va. ¡Gracias!